Al Rey de Reyes Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tú eres Rey Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Dios Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres rey, tú eres rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Eres grande y majestuoso, no hay otro como tú Y por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos A ti, amados no, hoy perfumamos Música 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 Música